¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria recordándoles que mañana tendrá lugar la apertura oficial del curso académico 2017-2018 en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social que está ubicado en el campus de Elche. Este acto institucional será retransmitido en directo y de manera íntegra por Radio UMH desde las 10 y media de la mañana hasta que este finalice. Bien, pues en los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a contar otras noticias, pero antes de empezar quiero que reciban un saludo de mi compañera Noelia Espinosa, el de Roberto Prada al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es el lunes 25 de septiembre de 2017 y esto es Informativos UMH. Vamos con los titulares. Presentación. El profesor de la Universidad Miguel Hernández, Raúl Reina, ha expuesto en Canadá el proceso para cambiar el sistema de clasificación de fútbol 7 paralímpico. Muestra. La UMH organiza una exposición con el trabajo de los seis estudiantes seleccionados para la beca Residencia Paisaje Altea. Y hablamos también de política. Así es, la Universidad Miguel Hernández ha presentado el curso Octavas Jornadas de Gobiernos Locales. Y también tenemos un apunte de ofimática. Correcto. La UMH, en colaboración con el Ayuntamiento de Castalla, ha organizado una jornada de iniciación a Word. Y una conferencia. El Instituto de Neurociencias ha organizado el seminario sobre la compleja comunicación entre tejidos y órganos que coordinan el desarrollo y la fisiología. Bien, pues lo decíamos al inicio, el profesor de la UMH, Raúl Reina, ha expuesto en Canadá el proceso para cambiar el sistema de clasificación de fútbol 7 paralímpico. Así es, el objetivo que persigue el cambio del sistema de clasificación de fútbol 7 paralímpico, practicado por jugadores con parálisis o daño cerebral, es recuperar la esencia del movimiento paralímpico en fútbol 7 y abrir la puerta a la práctica a aquellos jugadores con mayores niveles de impedimiento. Entre los diferentes trabajos realizados se han tratado las lagunas existentes en el actual sistema de clasificación o el estudio de la fiabilidad de diferentes test para evaluar el grado de limitación. Y seguimos con más noticias porque la UMH ha organizado una exposición con el trabajo de los seis estudiantes seleccionados para la beca residencia Paisaje Altea. Precisamente en Altea donde se encuentra la muestra está nuestra compañera del servicio de comunicación de la UMH, Taiz Peñalver. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Noelia. Cuéntanos, ¿qué tipo de pinturas están realizando los estudiantes? Pues los estudiantes, son seis estudiantes seleccionados de distintos puntos del país que están pintando pinturas que les inspira el paisaje de Altea. Llevan aquí tres semanas y el viernes por la tarde se podrá visualizar la exposición con todos los cuadros que han pintado durante estas tres semanas. Fantástico, pues muchísimas gracias por la información, compañera. Y hablamos ahora de otra noticia porque la Universidad Miguel Hernández ha presentado el curso Octavas Jornadas de Gobiernos Locales. El objetivo de estas jornadas es abordar las nuevas respuestas desde lo público a las nuevas necesidades del bien común en un contexto de renovación institucional que permitan configurar gobiernos locales más abiertos, diversos, inclusivos y efectivos. Este curso se desarrollará el 26 y el 27 de septiembre y el 6 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Bien, y por otro lado, la iniciativa Castalla Emprende, gestionada por la Fundación de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Ayuntamiento de Castalla, ha organizado una jornada de iniciación a Word. Durante la sesión, el ponente realizará una introducción básica a Word y explicará las diversas funciones de las que consta el programa, así como su aplicación y uso, trabajo con tablas, edición y creación de listas, combinación de correspondencia, revisión de documentos, colaborativa, estilos y temas. El director del Área de Sistemas de la Fundación UMH, Eloy Alarcón, impartirá esta sesión mañana martes 26 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en la Casa de Cultura de esta localidad. La asistencia a la jornada es gratuita y estará abierta al público en general, previa inscripción en la web emprendeumh.es. Y además, el Instituto de Neurociencias, centro mixto, como saben, de esta universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha organizado el seminario sobre la compleja comunicación entre tejidos y órganos que coordinan el desarrollo y la fisiología. El investigador del Broad Institute de la Universidad de Harvard y profesor de la Genética del Harvard Medical School, Norbert Perrimon, será el que imparta esta conferencia. El seminario se realizará mañana martes 26 de septiembre, a las 12 y media, en el Salón de Actos del Edificio Santiago Ramón y Cajal, del campus de San Joan de Alacant de esta universidad. En Cultura, a més a més de la inauguració demà del mural d'Azorín, amb motiu de l'acto oficial d'apertura del pròxim any acadèmic, el membre de l'Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la Universitat, José Ramón Martínez, ens trasllada a qué activitats estan preparant-se. Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, per a començar, podíem parlar de teatre. La Universitat Miguel Hernández està fent les proves d'admissió per a la jove orquestra de la Universitat Miguel Hernández d'Elx del curs 2017-2018. La realització de les proves serà el pròxim dia 30 de setembre, a les 10 hores, i podran participar en les proves qualsevol membre de la comunitat universitària, de la UMH, alumnat, alumni, Pereí, PAS, així com músics externs majors de 14 anys que cursen o hagin cursat estudis en diferents conservatoris de música. Passem a les activitats de benvinguda. La presentació de les activitats d'arts escèniques de la UMH al campus d'Altea serà Peu a l'Aula, de dibuix número 2. I passem a exposicions. A Revolutionary Love, un amor revolucionari, pretén germanar-se i entendre el treball efectiu com una mostra de les relacions informals, íntimes, xicotetes i quotidianes, en la qual un es fon amb l'altre, entenent i compartint. La mort es converteix en una estratègia, en un tòpic radical que respon enfront de la màquina del capital. Aquesta exposició i una altra que es diu Lo hermoso es asqueroso y lo asqueroso hermoso, exposició d'escultura de Mireia Donat, seran a les sales Universitas i sala Gris de l'edifici Rectorat. Serà el dia 5 i estaran fins al 16 de setembre. Ja sabeu que tota aquesta informació la podeu ampliar en el nostre blog, cultura.umh.es. Bé, doncs prenem nota d'aquestes activitats i fins la setmana que ve. Moltes gràcies, fins la setmana que ve. Gràcies. Ahora vamos con unos breves. Por tercer año consecutivo, en Laboratorio de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández, ha puesto en marcha Iris UMH, un programa gratuito y semipresencial para el aprendizaje de inglés. Además, este año, como novedad, se ha diseñado un programa similar para la lengua valenciana, YUM. Y hablando de matriculaciones, también se ha abierto el plazo para inscribirse en las actividades dirigidas del primer trimestre del curso, que se imparten en el Palacio de Deportes de la Universidad Miguel Hernández. Hay 37 clases de 18 disciplinas diferentes, como Pilates, TRX o Ciclo Indoor, por mencionar algunas. Tienes más información en la web deportesumh.es. Asimismo, si están matriculados en la UMH o pertenecen al colectivo PAS o PDI y quieren competir en la Maratón del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario representando a esta universidad, pueden inscribirse hasta el 30 de septiembre en la web deportes.umh.es. Además, pueden disfrutar de la piscina UMH hasta el próximo 30 de septiembre. El horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y de 8 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados. Bien, pues nada más. Hasta aquí el informativo de hoy lunes 25 de septiembre de 2017. Nosotros volvemos mañana con más información sobre esta universidad. Hasta entonces. ¡Gracias!